Un tremendo susto pasaron los conductores de dos vehículos que se vieron involucrados en una colisión ocurrida cerca de La Pasadita en la salida sur de la ciudad de Estelí. Uno de los conductores involucrados indicó que manejaba su vehículo de norte a sur, cuando el otro vehículo la invadió el carril sin poder esquivar el carro. Los oficiales de tránsito reportaron que uno de los conductores resultó con lesiones leves y daños materiales en los vehículos. Bueno, aquí estamos ubicados en el kilómetro 141 y medio, y lo que ocurrió fue un accidente entre vehículos con daños materiales y lesionados. ¿Se conoce cuántas personas lesionadas son? Hasta el momento solo hay un lesionado. ¿Es grave? No, no, no son grave. ¿Solamente se registra entonces daños materiales? Solo daños materiales y un lesionado. Las autoridades de tránsito están investigando las causas de este accidente ocurrido la noche de este pasado domingo, en el kilómetro 141 de la carretera Panamericana. Los oficiales recomendaron a los conductores respetar las leyes de tránsito para evitar este tipo de choques. Para Todo Noticias les informó Marcos Muñoz.